¡Se me da por licencia! ¡Se han ido las gitanas! Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más ¡Se me da por licencia! ¡Se llama la llena! ¡Fuera usted! ¡Fuera usted! Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y le gustó cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras enseño a olvidar Bueno, pues mis queridos amigos, seguimos adelante y seguimos hablando ya ¡Fuera usted! 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 Bien